... ...¿qué fue lo que hiciste? Veían a Ramón uno de los tres detenidos por un robo con violencia y lesiones... ...que tuvo lugar el pasado 14 de octubre en una finca de Llano de Molina... ...en un cumpleaños hubo una pelea, a la salida de madrugada... ...varios individuos implicados se asaltaron a uno de los otros, menor de edad... ...cuando éste se marchaba, le robaron supuestamente el patín... ...lo dejaron inconsciente golpeándole con algún objeto contundente en la cabeza... ...y tirado en un huerto. Desde entonces, Ramón está en prisión, el presunto autor, como decimos de estos hechos... ...que es un veinteañero que veíamos antes. Esta semana nos hemos encontrado con su abuelo. Joaquín, de 64 años, vecino de las Torres de Cotillas, llegó a los juzgados... ...este miércoles a la búsqueda de información sobre su nieto... ...afirma que fue una pelea entre jóvenes, que su nieto no debería estar preso... ...porque lo está pasando muy mal. ...que se pelearon entre los dos jóvenes, el primero empezó el otro, le pegó a mi nieto... ...y mi nieto, como también es joven y estaban borrachos, pues también le pegó un pulitazo o dos... ...por que esté tranquilo, porque va a salir, porque no es motivo para que esté tanto día preso. ...y su familia, que le recuerda mucho, ¿no? Lo creemos con todo nuestro alma. Él está sufriendo, pero nosotros estamos sufriendo mal. Él sufre, pero nosotros estamos... ...que decomemos, de decomemos... ...porque puede ver que ha entrado, y ahí se meten todos con él. ...cuando entran los chavos, le quitan la ropa... ...y está amargado, está amargado él y nosotros... ...estamos sin alma, estamos... ...que es que ya no... ...no podemos aguantar más. Y lo que queremos es que... ...es que salga como sea, con fianza, su cú... ...con fianza, pero que salga, que no es para tanto. Hombre, algo sí es. Hay un menor de edad que posiblemente se va a quedar tuerto para el resto de su vida. Eso es una lacra para siempre. El menor ha ido a declarar al juzgado. Hablamos con su familia, que está muy cabreada, lógicamente, con lo ocurrido. El ojo lo más seguro es que lo pierda... ...y estamos a espera de pruebas y pruebas. Al parecer fue porque le robaron el patín. Sí. ¿Usted cómo se entera de todo esto, señor? Me llama él y voy y lo recojo. Y me cuenta todo lo que pasó. ¿Y en qué situación se encuentra su hijo cuando lo encuentra, cuando lo vaya? Muy mal. El presunto autor de la agresión fue enviado a prisión provisional. ¿Qué opina de esto? Bien, por una parte bien, pero por la otra no. Porque hay dos fuera, que son tres personas los que están implicados. Claro, de hecho fueron procesados tres, fueron detenidos tres y dos han salido ya. Eso no lo ve tan bien. No lo veo bien. Porque también participaron en la agresión. Participaron, sí. ¿Qué espera de esta investigación judicial que se ha abierto como consecuencia de lo ocurrido? Espero que la justicia actúe y confío en mi abogada y en la justicia. La acusación particular mantiene que es aún muy pronto para opinar sobre estos hechos y que va a solicitar nuevas pruebas. En principio el caso está como un robo con violencia, lesiones y omisión del deber de socorro. Pero una calificación posterior podría la fiscalía quizá no descartar que sea incluso un homicidio en grado de tentativa. A ver, en principio uno de los investigados está en prisión provisional y los otros dos que participaron al parecer están con una orden de alejamiento y de comunicación. Esta mañana su representado ha prestado declaración ya por fin en sede judicial, ¿no? Sí, ha prestado declaración esta mañana por primera vez aquí en sede judicial y bueno, estamos pendientes de ir, es el comienzo del procedimiento, con lo cual tampoco podemos hablar mucho más, simplemente que vamos a hacer los trámites legales oportunos pues para que se resuelvan estos hechos. Pero para completar todo el arco de todas las versiones de este caso hablamos también con la defensa del investigado. Su abogado afirma que el caso no se sostiene, admite que las lesiones que sufre el menor son muy graves, pero no hay un solo indicio recogido en el atestado de que su cliente fue el autor de la agresión. Tan solo afirma el reconocimiento por parte de la víctima a partir de unas fotos de Instagram. De todas maneras yo entiendo que los reconocimientos que ha hecho de mi representado no son válidos, puesto que lo reconoce en unas fotografías que se le muestran en comisaría y luego posteriormente dice que lo conoce porque lo ha visto en Instagram. El denunciante manifiesta que ha perdido la visión de un ojo, pero no está acreditado por medio de un perito judicial que es el médico forense. Y respecto a lo del robo, pues yo entiendo que no se produjo ningún robo. ¿Lo que recuperó el pati? No lo recuperó, es que creo que ni se le robó, ni nadie fue a robárselo, ni nada de nada. Fueron unos hechos que sucedieron a las 4 de la mañana, era oscuro, por lo visto hubo una pelea en la que no está claro quién intervino, no había iluminación ninguna. Habría que acreditar por lo menos sin género de dudas que quien produce esas supuestas lesiones que pueden causar la ceguera o pérdida del ojo ha sido mi representado. Si tenemos aunque sea la más mínima duda, a mi representado le han para la presunción de inocencia, deberá estar libre.